Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata. Y el día de hoy, pues te vamos a hablar sobre lo que debes de saber de las cinco S's. Esta es la segunda parte donde vamos a hablar de un nivel que en nuestra experiencia es un nivel mucho más avanzado de madurez. Le llamamos el nivel 3. Es muy común cuando escuchas de las cinco S's que te digan cosas que son válidas, pero que en nuestra experiencia corresponden a un nivel 1 o un nivel 2. ¿Qué es lo que tienes que saber de las cinco S's? Primero tienes que entender que es un programa de mejora continua. Es decir, es el primer paso para ir desarrollando las habilidades, los hábitos y las competencias de las personas para que puedan hacer mejoras. Evidentemente, lo que buscamos es que las personas puedan abordar de manera más inteligente un problema, analicen las causas, generen soluciones o si van a diseñar soluciones, lo hagan también de una manera más disciplinada. Muchos confundimos que las cinco S's son un programa de orden y limpieza. Y la verdad es que el fin último de las cinco S's no es orden y limpieza. Es una consecuencia. El fin último puede ser distinto y entre ellos estarán los diferentes objetivos de los cuales vamos a repasar hoy. Además, las cinco S's pues van a depender mucho de la visión que tiene el director general de la organización. Si el director general de la empresa ve las cinco S's como un programa de orden y limpieza, pues va a tener una estrategia diferente que si el director general ve las cinco S's como un programa de desarrollo de competencias para la mejora continua. Todo esto lo vamos a ver el día de hoy. Lo que debes de saber de las cinco S's. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Todos estos contenidos son sin costo y los puedes ver en el canal nuestro de YouTube. Definitivamente nos va a nos apoyas mucho si te suscribes, si tocas la campanita, si además cada vez que veas alguno de nuestros videos nos dejas algún comentario y todo esto ayuda a esta labor que hacemos desde hace más de cinco años en beneficio de contenidos en español de un buen nivel, de un alto nivel. El día de hoy queremos hablar sobre lo que debes de saber de las cinco S's basados en nuestra experiencia en un nivel tres. Puedes ver también el video de la parte uno, donde hacemos también un recuento de los niveles uno y dos de las cinco S's. Pero bueno, ¿qué debes de saber de las cinco S's? En primer lugar, es muy importante entender en las cinco S's que es un programa de mejora continua. Es el primer paso para que todas las personas de una determinada organización e institución puedan estar haciendo mejoras. No importa que no estén capacitadas en herramientas muy sofisticadas, pero tenemos que despertar esta conciencia de mejora, que todo se puede mejorar y todos conocemos mejor nuestro trabajo porque lo desempeñamos todos los días. Por lo tanto, el implantar las cinco S's favorece que las personas empiecen a hacer sus primeras experiencias de mejoras de manera disciplinada y que además las puedan documentar. Muchos confunden que las cinco S's es un programa de orden y limpieza. Y puede ser, pero para nosotros ese sería el nivel uno. Bueno, realmente el fin de las cinco S's es una es el desarrollar una cultura de mejora. La consecuencia de estar haciendo este programa o este modelo de cinco S's, pues es que las áreas se ven mucho más ordenadas, se ven más limpias, se ve que hay un respeto por lo establecido, se ven más bonitas, pero no es el fin último. Es decir, las personas tienen que desarrollarse en las habilidades y competencias de mejora continua para que puedan pasar de cinco S's, digamos, tradicionales a empezar a abordar problemas cada vez más complejos. Y esto reeditúa en que la empresa cualquier inversión que haga en mejora continua, pues lo va a poder hacer de una manera más robusta. Ahora, ¿qué son las cinco S's? Y mi respuesta sería, pues va a depender de la visión que tenga tu director o que tenga el cuerpo gerencial al momento de implantarlas. Si ellos dicen que las cinco S's es un programa de orden y limpieza, pues entonces el alcance que va a tener es básicamente ese. Si el director piensa que las cinco S's son una forma de promover la cultura de mejora continua dentro de la organización, pues entonces este alcance es el que se va a ir logrando cada trimestre, cada semestre, y van a vincularlo también con los sistemas de reconocimiento, evaluación del desempeño, planeación de los procesos. Va a depender entonces las cinco S's de la visión que tenga tu director o tu tomador de decisiones. Tenemos que hacer las cinco S's hoy. La verdad es que en nuestra manera y en nuestra experiencia, las cinco S's son la base para que las personas puedan hacer mejores acciones y actividades de mejora bajo un paradigma de solución de problemas o un enfoque de solución de problemas, mejor conocido por todos como Kaizen. Es decir, tenemos que hacer cinco S's porque esto favorece a que las personas puedan incorporarse, hacer mejoras y solucionar sus problemas. Pero dentro de los enfoques de mejora también existe el enfoque de diseño. No todo lo que se mejora se hace gracias a que se resolvió un problema. En algunos casos también se hace porque inventas el futuro que quieres alcanzar, ya sea una reingeniería de procesos o haces un desarrollo de un nuevo producto o haces una automatización. Todo este tipo de mejoras obedecen al enfoque de diseño o al enfoque de innovación. Las cinco S's hay que hacerlas porque la empresa necesita también el respeto por lo establecido, cumplir las normas, cumplir los estándares, cumplir las políticas. Necesitamos personas que tengamos el hábito de respetar lo establecido. Es mejor dicho, es la disciplina. Y por otro lado, pues en una organización donde hay disciplina y todo respetar lo establecido, se cumplen las normas, las políticas, los reglamentos, los estándares, ¿verdad? Pues se genera un ambiente de mayor confianza. ¿Por qué? Porque tú puedes delegar más fácil en el sentido de que tú le vas a delegar a una persona cuando sabes que va a hacer las cosas como se deben de hacer. Entonces, las cinco S's tienen razones de ser. Y tú te puedes dar cuenta ahorita que en ninguno de los cuadritos dice que las cinco S's se tienen que hacer solamente, solamente para que se vea más bonito. La consecuencia, sí, en efecto, es que se van a ver las áreas mucho más ordenadas y limpias, pero no es el objetivo. Prueba de esto es que muchas organizaciones hoy empiezan con los programas de cinco S's para empezar a involucrar al personal de todos los niveles, pero al personal operativo, sobre todo que represente el 80% de nuestra organización, que empiecen a hacer pequeñas mejoras, sobre todo en áreas donde la toma de decisión depende de ellos o de ellas. Entonces, si empiezan a hacer cinco S's, empiezan a llenar, a hacer mejoras, empiezan a llenar formatos para documentar las mejoras, las buenas prácticas, aprenden los sistemas de estandarización. En algunos casos, cuando ya empiezas a hacer las cinco S's de manera más rutinaria, puedes documentar tus mejores éxitos de cinco S's a través del sistema de mejoras rápidas. Y solito las empresas empiezan a enseñarte herramientas de medición, métodos de solución de problemas, PDCA, DMAIC o lo que sea. Y empiezas a documentar mejoras rápidas, pero con cierta estructura. Estas hoy se conocen como Just Do It's, son mejoras rápidas, pero que ya dejaron de ser solamente antes y después, antes y después, que sería el formato básico, sino que ahora ya son formatos más cercanos a una 3 o a una historia que cuentan dónde está el problema, dónde está la causa y dónde está la solución. Si van evolucionando las personas, siguen haciendo cinco S's, promueven las mejoras rápidas y evidentemente van a ser invitados también a participar en diferentes modelos de equipos, equipos de mejora, círculos de calidad, entre otros. Pues las personas ya están acostumbradas a hacer mejoras, a documentar las buenas prácticas, a respetar los estándares, a cumplir con los manuales de operación. Y eventualmente, pues conforme va uno creciendo, ¿verdad? Van ya las mejoras enfocadas, mejoras que ya están más vinculadas con el ahorro de dinero, reducción de tiempos, mejora de la disponibilidad, la eficiencia. Las mejoras enfocadas son aquellas que vienen top down, vienen de arriba y básicamente vienen para poder cumplir con los indicadores de desempeño de los niveles gerenciales y de las unidades de negocio. Y pues los directores, los gerentes que hacen una planeación estratégica, pues seguramente tienen también proyectos que se llaman transformacionales, son proyectos de más largo plazo, de mayor riesgo, de mayor inversión. Pero como puedes ver, las cinco S's son el primer paso, porque son donde tú puedes participar y son las primeras mejoras que muchísimos de nosotros hacemos cuando entramos a una organización y vamos entendiendo la cultura y los sistemas de mejora de esta organización, empresa o institución. Por eso se dice que son el primer paso. Eventualmente las cinco S's empiezan a ser parte del inventario de los diferentes tipos de mejoras que se hacen en una empresa o en una institución. A veces las empresas dicen yo hago y tengo proyectos de mejora, los hacen las áreas de mejora continua, de calidad, tengo cuestiones de ISO, acciones correctivas, preventivas, capas, análisis del accidente, por mencionar algunas. Tú las puedes leer definitivamente en todas las cosas o todas las áreas que hacen mejoras dentro de la organización. Por eso decimos nosotros que las cinco S's no solamente tienen el objetivo de que las cosas estén limpias y se vean bonitos, estén ordenadas. De hecho, en la manera y lo que la experiencia a nosotros nos ha enseñado es que el objetivo de las cinco S's está más centrado en las siguientes. Es decir, necesitamos una mayor conciencia de mejora. ¿Cómo logramos que todo el personal, cada vez que ve algo que no está correcto, que está desviado, que tiene variación, pudiera decir yo no puedo mejorar, ahí hay un problema, ahí hay un área de oportunidad y nos quitemos esto que existe en todas nuestras organizaciones en donde las personas pues se vuelven inconscientes de la calidad. Es decir, ven problemas y dicen a mí no me toca, yo no fui. A cambio de esto, una actitud más proactiva donde digas ahí hay una oportunidad, voy a ir con las personas que corresponde, voy a junto con ellas a diseñar una solución. Es decir, ese sentimiento de todo se puede mejorar es parte de los objetivos de las cinco S's. Parte del gran objetivo de cinco S's es el desarrollar el pensamiento de análisis causa raíz. Es decir, donde las primeras veces que hace cinco S's te estés preguntando ¿por qué me lleno de cosas que no necesito? ¿Por qué hay desperdicios? ¿Por qué se pierden tiempos? ¿Por qué las cosas se desorganizan? ¿Por qué las cosas no están donde estaban? ¿Por qué me tardo mucho en encontrarlas? ¿Por qué tengo que estar limpiando a cada rato? ¿Por qué tengo que estar lubricando? ¿Y por qué se ensucia? ¿Dónde está el origen de esto? Seguro lo has escuchado en los cursos de cinco S's. Pero el objetivo entonces de las cinco S's como tal es desarrollar el pensamiento de análisis causa raíz. Esto promueve una disciplina organizacional en donde todos respetan lo establecido. Todos respetan la puntualidad, respetan el uniforme. Obviamente respetan cuando van a otra área las normas y las reglas de los otros procesos. El equipo de protección personal, la manera de comunicarse, la manera de generar reportes. Te vuelves una persona respetuosa de la autoridad. Y por supuesto promueves la administración visual porque pues yo no conozco muchas personas que trabajen con el manual de procedimiento en la mano. Realmente pues ya trabajas por hábito, pero siempre es bueno tener una ayuda visual, ya sea por colores, pósters, lecciones y un punto que te ayuden a tomar decisiones. Y de ahí también vienen los diferentes letreros, los colores. Entonces, se fortalece definitivamente la estandarización de procesos, porque en la medida en la que tú mejoras y tú generas buenas prácticas y de estas buenas prácticas se generan estándares dentro de la organización, pues cualquiera que entra a trabajar en la empresa o cualquier persona que entra a tu proceso se puede comportar, sabe cómo hacerlo. Todas las mejoras que se hacen se replican y se estandarizan. Y esto permite el crecimiento de una organización. Es decir, ¿por qué crecen las franquicias? Pues porque las organizaciones lo que hacen bien lo logran estabilizar, lo logran estandarizar y lo logran replicar. Entonces, todo este conocimiento es parte de los objetivos de 5S. En conclusión, las 5S no son un programa de orden y limpieza. La consecuencia, sí, o una de las consecuencias es que se ve más limpio y más ordenado. Pero lo que buscas es desarrollo humano, por lo menos en los niveles que nuestra experiencia nos indica que son mejores. ¿Qué son entonces las 5S de nivel 1 y 2? Yo te invito a que veas nuestro webinar donde hablamos de lo que debes saber de las 5S, parte 1. Ahí abordamos con más detalle estos niveles 1 y 2. Pero lo que es importante es que se llaman 5S porque en japonés, cuando uno las escribe, ¿verdad?, con el alfabeto, todas empiezan con S. Habrá algunas empresas que tengan otras S, eso está muy bien, porque cada empresa tiene el derecho de tener su propia cultura de mejora, ¿verdad? Pero bueno, las originales, de hecho, son las primeras tres. Después entró la estandarización y después entra en la disciplina. Pero comúnmente se conocen como 5S porque así es como se dice en español. Podemos decir entonces que lo que corresponde a un nivel 1 o 2 rápidamente, pues te han dicho que la primera S que es CERI, es clasificar y disponer, separar lo necesario de lo innecesario, disponer de aquello que no necesitas, véndelo, tíralo. La segunda S que nos han dicho que hay que organizar. Por favor, no digas acomodar, acomodar no se vale, es organizar cada cosa en su lugar, en el mismo lugar, en la misma cantidad. La tercera S nos han dicho que es limpiar, puede ser lubricar, puede ser ajustar, pero la cosa es que se vea limpio. La cuarta S nos han dicho que es mantener, es estandarizar, mantener las cosas y las mejoras que ya has logrado, como las logras mantener a lo largo del tiempo. Y la quinta S, pues normalmente nos dicen que es básicamente la disciplina. No muchos saben qué es la quinta S. De hecho, hay empresas que la quinta S no saben qué actividades hacer, pero seguramente has estado en organizaciones donde hacen reunión de inicio de jornada, hacen reunión de cambio de turno, a veces hacen ejercicios, a veces hacen un team back, dan el mensaje de seguridad, ¿verdad? Son actividades diarias que van generando hábito. Es decir, esta es parte de la quinta S, actividades en donde ya no preguntas por qué se hacen. Las tienes que hacer y, pues, fortalecen la cultura de mejora. Esto es básicamente lo que en general te dicen de las cinco S. Ahora, cuando hablamos de diferentes niveles de las cinco S, en general, depende de la organización y depende del nivel que tengan de madurez, se pueden medir de diferentes maneras. Vamos a encontrar que hay organizaciones que cuando hablan de niveles de cinco S, pues se refieren a cuántas S has implantado. Si ya implantaste la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. También hay empresas que dicen el nivel de madurez está en función de la cobertura. Es decir, voy a empezar involucrando a un grupo del 10% del personal y conforme va avanzando el tiempo, ya logré yo, pues, involucrar, lograr que las personas apliquen cinco S, ¿verdad? En el 85, 90, 95% del personal. Hablas de una cobertura de personas. También se puede medir por niveles la madurez en términos de cuántas áreas o cuántos procesos dentro de la organización ya tienes dentro del programa de cinco S. A lo mejor arrancas con una máquina piloto o un proceso piloto o un área piloto en los primeros meses, pero después de un año ya has logrado involucrar a toda la organización. Esa es otra manera de decir, estoy a nivel 1 o estoy a nivel 5. Repito, depende de la cobertura. También depende mucho del grado de implantación técnica. Esto ya es cuando uno dice, bueno, es que las cinco S las quiero ver en función de un pensamiento de cultura y esto es que tanto están articuladas las cinco S con todos los demás sistemas o subsistemas que tiene la organización en materia de mejora continua, equipos de mejora, equipos de eficiencia, equipos de mantenimiento para mejorar la productividad, entre otros. Vamos a hablar hoy mucho bajo el enfoque 4. También hay algunas empresas que dicen, yo estoy en nivel 1 o nivel 5 en función del tipo de evaluación o de auditoría que hacen o del tipo de reconocimiento que le dan a las personas. Muchas organizaciones empiezan pues sin ningún formato de evaluación. Básicamente toman fotos o hacen hallazgos como en cualquier auditoría, levantan los hallazgos y tu compromiso es mejorar mes con mes con esta lista de hallazgos. Algunos otros ya tienen hojas de verificación, algunos inclusive evaluan del 1 al 5, el desempeño de las cinco S. Pues todo va a depender de cada organización. Y el sistema de reconocimientos también, algunos nacen sin reconocimiento y un nivel muy alto es cuando ya hay una diferencia muy clara entre los que sí hacen y los que no hacen cinco S en términos de evaluación del desempeño e incentivos que te da la empresa o institución. También se puede medir la madurez en base del compromiso directivo. ¿Qué tanto has involucrado desde la alta dirección, los gerentes, el staff, las empresas que son multinacionales, pues si ya involucraste a los regionales, a los corporativos, ¿cómo vas creciendo en ese nivel de engagement, de compromiso y de competencias que deben tener también los directores para las cinco S? Algunos otros también hacen niveles de madurez en función de cómo evalúas, es decir, si solo estás evaluando que también haces las cinco S o qué tanto impactan las cinco S en los indicadores de desempeño de tu organización. Es muy común que cuando nacen las cinco S, básicamente lo que estás evaluando es si no hay nada en el piso, si todo está limpio, si todo está bonito, ¿no? Evalúas del 1 al 5, pones caritas felices o no felices, pero si alguien pregunta, oye, ¿y esas cinco S, qué tanto han impactado en la reducción de tiempos, en el ahorro de energía, en el incremento del uso útil del espacio, ¿verdad? Pues no hay respuesta, es decir, tú no estás utilizando métricos de desempeño alineados al negocio y que ya sería un nivel más avanzado de cinco S. Ocho, es que tanto has desarrollado las competencias de las personas, desde que solo apenas saben que son las cinco S, las aplican con supervisión, las aplican sin supervisión, las aplican de manera muy autónoma o ya son maestros, ya son parte de tu cuerpo de asesores internos y maestros en cinco S dentro de la empresa, que desde una visión de mejora continua, pues serían también promotores y facilitadores de diferentes modelos de mejora continua. Y nueve, por hablar de una nueva manera, diferente también de ver la madurez de las cinco S, tiene que ver con la prevención de riesgos. ¿Cómo estás migrando de hallazgos y corrigiendo o previniendo estos hallazgos? A empezar a ver áreas desde una perspectiva de cinco S que pudieran estar representando un evento no deseado, es decir, un evento de riesgo, que te ayuden a bajar la probabilidad de ocurrencia. A lo mejor nunca ha ocurrido, nunca vas a encontrar nada en el piso, nunca vas a encontrar una fuga, nunca vas a encontrar un cable, ¿verdad?, con una terminal que no esté en condiciones para estar en la operación, sino que vas a estar viendo cosas que te guían a reducir la probabilidad de que algo que no deseas ocurra, un cortocircuito, un siniestro, un paro de la línea, o puedas también, gracias a las cinco S, reducir el grado de severidad en caso de que las cosas sucedan. Entonces, ahí ya estamos hablando de un enfoque de prevención absoluta de riesgos. Estás pasando de ser correctivo en términos de solución de problemas a una visión mucho más preventiva de la operación de los procesos. Como puedes ver, hay diferentes maneras de hablar de los diferentes niveles. Entonces, cuando a mí me dicen es que las cinco S son un programa de orden y limpieza, bueno, pues utiliza si quieres los niveles uno, dos y tres. Digo, los tipos uno, dos o tres que te presento de los que hemos hablado, puedes medirte por el número de S, puedes medirte por cuántas personas, personas están, puedes medirte en términos de madurez por el número de áreas que están involucradas, pero difícilmente, si no crees que las cinco S son un programa de cultura de mejora continua, pues difícilmente vas a entrar en los métricos que tienen que ver con desarrollo técnico, tienen que ver con impacto en los KPIs o en los indicadores de negocio. no vas a impactar en términos de competencia laboral, reconocimiento o incentivos del personal, te va a costar más trabajo. Entonces, bueno, vamos a ir entonces hablando de qué es el nivel para nosotros en nuestra experiencia, que es el nivel tres en materia de cinco S, sobre todo hablando de lo que sería el grado de implantación técnica, es decir, es una visión técnica de las cinco S, ¿verdad? Y es para nosotros un nivel tres. Un nivel uno, normalmente vamos a hablar de las cinco S de una por una. Si vamos a hablar de Seiri, que sería la primera S, pues un nivel uno de la primera S es cuando básicamente te dicen que hay que clasificar y disponer lo necesario de lo innecesario, quitar lo innecesario, venderlo, donarlo, ¿verdad? Quitarte de ello y ahorrar espacio y que las cosas se vean mucho más libres. Está muy bien. Cuando hablas de un nivel dos, normalmente ya hay mayor énfasis en cuáles son los criterios y políticas de la primera S. Cómo estás impactando en calidad, costo, tiempos de entrega, seguridad, que no haya condiciones inseguras, que estás hablando de mantenimiento, servicio, que son las características de calidad de un producto o servicio. Que también tengas que enfocarte no en lo que no necesitas, sino que también te enfoques en lo que sí necesitas, que sí necesito. Y más importante aún de la primera S, que no todos te dicen, es que la primera S lo que busca ante todo es actuar sobre las causas. Es decir, la primera S debe de estar haciendo en un nivel dos ya un énfasis muy fuerte en lo que es análisis de causa raíz. ¿Por qué me lleno de cosas innecesarias? ¿Por qué tengo desperdicios? ¿Por qué tengo faltantes? ¿Por qué no tengo lo que necesito? Si el herramiental sí lo tenía yo el turno pasado, ¿por qué ahora no lo tengo? El estarse cuestionando del porqué de las cosas es un nivel dos en términos de la primera S. Ahora, ¿qué sería un nivel tres? ¿Qué es el tema de hoy? El tema de hoy en términos de qué debes saber de las cinco S en un nivel tres? Pues básicamente es que hay que fortalecer las habilidades de todos, de análisis causa raíz. Y eso puede implicar que debas de conocer diferentes herramientas, más allá de los cinco porqués. Pero el nivel tres de las cinco S es cuando ya estás hablando de desperdicio. ¿Cómo le hago para detectar y reducir los desperdicios, las mermas, los errores que yo genero? Lo voy a decir de otra manera. La primera S en un nivel tres, esto es basado en nuestra experiencia, de empresas que logran este nivel tres, es que está asociado totalmente la primera S a que lo que es innecesario es el desperdicio. Entonces empiezas a hablar ya sobre lo que son los siete desperdicios. Si tú le llamas ocho desperdicios, está bien, no hay ningún problema, pero es lo que en el tema de mantenimiento preventivo productivo total o lo que es manufactura esbelta corresponde a los siete de eso, los siete desperdicios. Pero también tienes que ver que hay 16 pérdidas de los equipos que también le pegan a la organización o también tendríamos que estar hablando de cómo crear valor para la organización, es decir, eliminar todas ellas acciones que no están agregándole valor a mi producto o a mi servicio. En ese sentido, pues ya no estamos hablando de cosas necesarias e innecesarias que son como cosas oxidadas, este papel que no te sobra, equipos que no necesitas. Todos estos ejemplos que de nivel uno son de escritorios, pues ahora tendríamos que estar hablando más en todo lo que es la teoría del desperdicio y puede ser por un tema de desperdicio de los siete desperdicios, las 16 pérdidas, todo lo que es la teoría, pues de los costos de la calidad y los costos de la no calidad, lo que tiene que ver con gastos de energía o ahorro de energía. Las tres R's rehúsa, recicla, reduce. Y para mí importante sería empezar a pensar en términos de reducir la variación, porque la variación se genera porque hay variables que no controlas y el hecho de que no controles variables que te generan variación es un desperdicio. ¿Cuántas organizaciones toman datos y solamente toman decisiones basadas en el promedio? Pero nunca nos están diciendo el máximo y el mínimo, ya no digamos la desviación estándar, porque eso ya tiene otras implicaciones para poderlo calcular. Bueno, el proceso tiene que ser normal primero, si no, no tiene sentido. ¿Habías escuchado esto? ¿Habías visto que las cinco S's tienen una relación directa con necesario y necesario, pero desde una perspectiva de desperdicio y creación de valor? Por eso es importante empezar a promover dentro de la primera S el pensamiento analítico de análisis de causa raíz, porque lo vas a necesitar a lo largo y ancho de todas las metodologías y modelos que existen para generar valor. Vamos a hablar de la segunda S. Seyton, desde nuestra experiencia, Seyton, pues cuando te lo explican ligero, te diría de nivel uno, que lo que hay que hacer es organizar, a veces te dicen acomodar, pero yo soy enemigo de esa palabra. La segunda S nunca es que esté acomodado, tiene que estar organizado. Algunos dicen que se vea bonito, está bien. Mucho del esfuerzo está en delimitar, está en poner letreros, lo cual está bien, ¿no? Mientras a ti te funcionen, pues no hay quien te diga que no sirve, pero no siempre tiene que ser delimitar con pintura. A veces se puede delimitar de muchas otras maneras. Ya era un segundo nivel de la segunda S. Repito, si quieres escucharlo con mayor detalle, lo tenemos en la parte 1 del webinar llamado Lo que debes saber de las 5 S. Te invito entonces, si no viste nuestra primera parte, que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Venlos en YouTube, ahí vas a encontrar la primera parte y vas a encontrar muchos más webinars, entrevistas, videos cortos que tenemos ya sin costo para ti en nuestro canal de YouTube. Nos va a dar mucho gusto que además te suscribas, que toques la campanita, ¿verdad? Y que gracias a estos, también nos hagas comentarios en los videos que te gusten. Entonces, un Seaton, que sería la segundo nivel de, para nosotros, de la segunda S basado en niveles técnicos, es cuando ya entiendes que hay reglas y en la segunda S aplicas la regla de fácil, fácil de encontrar, fácil de sacar, fácil de devolver. Y aplicas la regla de pay, o la regla de oro, o la regla de mismo, que quiere decir mismo producto, en el mismo lugar, en las mismas cantidades, ¿verdad? Y que no estás acomodando cosas. Y además utilizas de manera inteligente las reglas de pintura, de líneas, de linealidad, que aplicas controles visuales, que utilizas de manera inteligente los colores, pero nuevamente, que sigues fortaleciendo tu capacidad de análisis causa raíz. Es decir, ¿por qué se desorganiza? ¿Por qué no se cumple con la regla de fácil? ¿Por qué no se cumple con la regla de tey o la regla de mismo? ¿Por qué se despintan las líneas? ¿Por qué no hay linealidad? ¿Por qué nadie respeta los controles visuales? O sea, hay muchas áreas de oportunidad ya desde una perspectiva de segundo nivel, en la segunda escena esta de Seaton. ¿Qué sería entonces un tercer nivel técnico desde nuestra experiencia? ¿Y cómo se lo diría yo a mi director? Es decir, yo necesito que mis directores tengan una visión de tercer nivel, al momento que implantan las cinco S's. Pero vamos, hablando de lo que sería un tercer nivel en la segunda S, ya no estamos hablando de que se vea bonito, de que esté acomodado, de que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Estoy hablando de que un tercer nivel en la segunda S es eficiencia. Es decir, el encontrar las cosas rápido, el no desperdiciar tiempos, o se maneja en un segundo nivel, tiene que ver con la eficiencia de los procesos, tiene que ver con el rendimiento, tiene que ver con la salida, con el throughput, tiene que ver evidentemente con la mejora en los controles internos de mi proceso, porque si ya pude reducir variación y además puedo también recalibrar o mejorar el desempeño de los procesos, automáticamente mejora la eficiencia, el rendimiento y los entregables de cualquiera de los procesos. Entonces la primera S de tercer nivel decíamos que es toda la teoría de desperdicio y cómo reducir el desperdicio y generar más valor, pero en la segunda S que es Satan de tercer nivel, entonces lo que te preocupa es cómo gracias a la segunda S impacto en eficiencia, rendimiento, salida, mejora de las características físicas, tiempos, costos, seguridad en el trabajo. Y otra vez análisis causa raíz. Mucho de lo que vemos en la segunda S, digamos de primero y segundo nivel, pues se puede demostrar con fotos, se puede demostrar con videos, puedes tú ver los cambios bonitos que se hacen a nivel de administración visual. Tenemos otros webinars de case en consultores, donde te explicamos de diferentes perspectivas el tema de 5 S y ahí podrás ver también muchas fotos, que seguramente van a ser de utilidad para ti. Pero algo que es muy importante en la segunda S es esta visión de articulación del proceso y cómo para mejorar la eficiencia, la efectividad, verdad, el rendimiento de una línea de producción o de un proceso va a auxilio lineal. Lineal quiere decir que el segundo proceso depende del primero, el tercero depende del segundo y del primero y así sucesivamente. Yo tengo que hacer la segunda S porque lo que quiero mejorar es la efectividad de todo el proceso, no solamente de donde yo participo. Por ejemplo, si yo tengo una cadena de valor en donde digo empiecen ventas, luego diseño y desarrollo, ingeniería, operación, almacén, distribución hasta que llego a la administración y control, que sería la cobranza, y cada una de las diferentes partes del proceso me dicen que están al 90% de eficiencias y de todo lo que tienen que hacer logran sacar el 90% de las cosas en tiempo y forma, pues ventas me dice que está al 90%, diseño y desarrollo dice que está al 90% de su nivel de servicio, ingeniería igual, de todo lo que tiene que desarrollar lo termina en tiempo y forma al 90%, operación igual, solo 10% de defecto, es decir, 90% sale bien. Almacén dice que su nivel de servicio es del 90%, logística, distribución 90% y administración 90%. ¿Cómo se calcula la efectividad de todo este proceso que estamos platicando? Lo que sí les puedo decir es que muchas personas suman y dicen, pues si todas las áreas están al 90%, pues lo que tengo que hacer es sumar las siete etapas y dividirlas entre nueve o entre diez del número de etapas. Pues no, tú no estás al 90%. La verdad es que en la realidad, en procesos lineales, pues tendrías que multiplicar todo. La efectividad de un proceso como el que estamos platicando es un proceso cuya eficiencia o su efectividad es de los 47, 48%. A pesar de que cada una de las etapas está al 90%, pues el flujo completo está solamente al 48% y esto se debe a un racional muy fácil. Si tú empiezas con 100% y después de la primera etapa solo te llega el 90% de ese 100, 100 kilos, 100 litros, 100 pedidos y solo logran sacar 90%, pues tu base de inicio es 90%, ya no es 100%. Entonces tú empiezas sacando también el 90% de lo que te llega, pues al final sacaste el 90% del 90%, es decir, es 81%. Por eso es que se multiplican y esto, este conocimiento que es básico, no todas las organizaciones lo entienden. La segunda es, entonces tiene un enfoque de eficiencia, un enfoque de rendimiento, en donde no se trata que se vea bonito, sino cómo hago yo mejoras, mejoras y a medida de mejorar todo el proceso en su conjunto. Esto es una conciencia técnica diferente del manejo de 5 S. Entonces vamos a la tercera S. ¿Qué es lo que nos dicen en un nivel 1 de 5 S? Ah, pues te dicen que hay que limpiar, que hay que separar la basura, rehúsa, recicla, reduce, que se vea bonito, pulcro, acomodado, que no ensuciar, contralimpiar, que hay que encontrar el origen de la suciedad, pues sí, lo que pasa es que encontrar el origen de la suciedad, pues ya es de la primera S, porque si ya lo encontraste, tienes que preguntarte el por qué, pero bueno, eso ya sería el segundo nivel. En la tercera S, que quizá es la más incomprendida de todas, no es limpiar. Lo más importante en el segundo nivel de la segunda S, no tiene que ver con limpiar, tiene que ver con inspeccionar. Tú limpias como medio de inspección, es decir, cada término de turno, das una barridita, no barres, limpias tu máquina, tu proceso, pero el objetivo no es nada más que esté limpia, no es el objetivo que esté limpio. Lo objetivo al estar limpiando una máquina es darte cuenta si no tiene condiciones inseguras, si no hay desgastes, si no hay fugas, debe haber puntos de verificación y puntos de control cuando realizas esta limpieza. Dicho de otra manera, en realidad la tercera S es inspeccionar para garantizar la operación, la seguridad de un proceso o una máquina. Entonces, pues muy incomprendida la segunda, la tercera S en ese sentido. Lo que necesitas para estar en un segundo nivel en la tercera S, perdón, es que tienes que tener un plan de inspección rutinario, plan de lo que vas a hacer todos los días, plan de lo que vas a hacer cada semana, plan de lo que vas a hacer cada mes, en materia de limpieza, lubricación, ajuste e inspección. Entonces, lo que yo revisaría en la tercera S no es si está limpio o no, sino dónde está la bitácora que me puedas demostrar. Efectivamente estás haciendo limpiezas e inspecciones rutinarias conforme a un programa y quiero ver las gráficas de desempeño de los puntos que estás controlando. Y créanme que muchas empresas no tienen ni siquiera el nivel 2 de la tercera S. Ahora, ¿qué sería un tercer nivel en términos de la tercera S? Se hizo. Se hizo de tercer nivel técnico, implica que lo que yo estoy ahora haciendo es midiendo y controlando un proceso. Estoy limpiando porque quiero medir y controlar un proceso. Estoy lubricando, ajustando, escaneando visualmente. Estoy haciendo un barrido visual de mi proceso, mi máquina, porque lo que quiero es medir y controlar el proceso. El simple hecho de detectar cosas tiradas en el piso, en la tercera S, en realidad se van a la, es un tema de la primera S porque hay algo que es innecesario en el piso. Y claro, te preguntas, oye, pues a qué producto que acabo de terminar, se le cayó esa pieza, ¿no? Pero en este nuevo, en esta manera diferente de ver el nivel 3, lo importante es la detección temprana de algo que pudiera pasar o algo que ya pasó. Mejora tu capacidad de respuesta, tu capacidad de detección y evidentemente tu capacidad de control. Nos da una mayor consistencia de proceso porque me ayuda a reducir variación. La única manera de hacer más consistente un proceso es controlando más variables y si controlas más variables se reduce la variación. Punto. Entonces, ¿qué diferente se ve las cinco S en nivel 3 cuando yo digo que la primera S es análisis causa raíz y reducción del desperdicio generando valor? La segunda S tiene más que ver con eficiencia, rendimiento, salida, ¿verdad? Ya sea más, mejor nivel de servicio. Y la tercera S tiene que ver con control de proceso, tiene que ver con control de nuevas variables, tiene que ver con reducción de variación, con tu capacidad de hacer las cosas mejor. Entonces, ya desde esta perspectiva, definitivamente las mejoras que se van haciendo de cinco S pueden ir evolucionando de solamente limpiar a realmente volverte un asesor interno, un detector de puntos de control, una persona que grafica, que interpreta y que definitivamente está haciendo las cosas de manera más consistente. Entonces, claro, existen muchos ejemplos, puntos de reorden que tengan que ver con la tercera S, pero para mí, en mi opinión, lo que el, el, un punto fino de una organización. Bueno, yo diría así de un director o un gerente general que entiende que son las cinco S y que lo que busca en el mediano plazo es lograr un tercer nivel. Lo que le importa desde el principio que está haciendo cinco S es reducir variación. Es decir, está totalmente convencido de que tenemos que empezar a transitar desde estados de alta variación, porque eso significa que hay variables que no controlas hasta un estado del proceso donde tu variación es menor, es decir, controlaste más variables y para eso tienes que limpiar y para eso tienes que lubricar y para eso tienes que ajustar y para eso tienes que revisar. Básicamente es mucho más honroso y digno decir que la tercera S es porque tú eres el mejor para detectar cosas y poderlas mejorar. ¿Cómo las voy a detectar? Pues a través de la limpieza, a través de la lubricación, a través de los ajustes, a través de un barrido visual, a través de un Gemba Walk, de una visita pues a las áreas de trabajo y de vez en cuando, pues como se dice en México, darte baño de pueblo, es decir, entender lo que está pasando. Esto nos lleva a la cuarta S y la cuarta S que es Seikets. Pues normalmente en el nivel 1 muy básico, pues cuando empiezas básicamente te dicen hay que documentar las mejoras para que las mejoras que ya están, pues no nos volvamos a equivocar. Hay que estandarizar las buenas prácticas, sobre todo aquellas buenas prácticas que se consideren útiles para estabilizar los procesos, poner controles visuales y utilizar la matriz de antes y después. Digamos que ese es el nivel 1. En un nivel 2 de la cuarta S, en el nivel 2 de la cuarta S, ya estamos hablando de modelos de estandarización, trabajo estandarizado, genera los manuales para que cualquier persona que entre a tu operación sepa que es verde, que es azul, que es este tipo de mejora que hiciste en 5S. Tenemos que garantizar que los estándares se respetan en los estándares de operación. Y entramos a un ciclo que en control de proceso, en el pensamiento de calidad, se llama el ciclo de estandarizar, do, check, action, es decir, es S, D, C, A. También tenemos un webinar dentro de nuestro acervo en el canal de YouTube, en donde hablamos del ciclo de S, D, C, A. Standardize, do, check, action. Pero aún cuando todo esté estandarizado, te puedes dar cuenta que generas mejoras y entonces entras a hacer mejoras de la rutina diaria. Esto logras con la cuarta, con una visión de segundo nivel de la cuarta S, una autogestión de las áreas, es decir, mayor autonomía, estés tú o no estés tú, quien llegue se sabe comportar y sabe respetar las reglas que ya existen, que se llaman los estándares. Muy bien, con las especificaciones o los procedimientos. Ahora, ¿qué sería en mi experiencia un grado más elevado, un grado 3 de la cuarta S? En la cuarta S, Seiketsu de nivel 3, lo que a ti te debe de estar guiando o lo que la visión de un director que está haciendo 5 S debería de estarlo guiando, es la palabra mejora de procesos y estandarización de las mejoras. ¿Cómo logramos nosotros que no solo las mejoras de 5 S, sino las mejoras que se están dando en el día a día a través de mejoras individuales o de mejoras en equipo, mejoras colaborativas, se empiezan a mejorar los procesos? Ya no es solamente estabilizar los procesos. Ahora estamos hablando de mejorar los procesos que previamente han sido estabilizados. Y obviamente estandarizar las mejoras que ejecutas. Tienes que tener un enfoque más preventivo que un enfoque correctivo. Entonces separar lo necesario de lo innecesario y actuar en consecuencia pues es reactivo. Pero cuando empiezas a detectar que hay cierto tipo de actividades, acto inseguro, condición insegura o que hay ciertas procesos que merecen ser atendidos, automáticamente entras a un enfoque preventivo. Muy bien y entras al pensamiento de reducción de riesgo. Entonces no es nada más corregir lo que ya pasó, sino prevenir lo que todavía no sucede o de estar listos con contingencias ante situaciones que pues van a ocurrir. Y lo único que puedes hacer es reducir la probabilidad de que ocurra y o reducir el grado de severidad en caso de que ocurra. Pero también podrías mejorar el grado de detección y el grado de control en caso de que ocurra. Entonces estamos hablando de la cuarta S. ¿Qué diferente se escucha un nivel 3? Yo quiero pensar de un director que dice yo quiero hacer 5 S. Pero para mí mi gran objetivo de la primera S tiene que ver con análisis causa raíz y generación de valor. Reducción de desperdicio porque es innecesario. Que la segunda S de nivel 3 diga es que la visión de la segunda S es mayor eficiencia, mayor productividad, mayor rendimiento, obviamente con seguridad y satisfacción al cliente. Que la tercera S tenga que ver más con control de proceso, reducción de variación, control de más variables. Y que ya la cuarta S no me esté hablando solo de documentar y mantener los estándares, sino estemos hablando de mejoras, mejoras de proceso y estandarización de las mejoras, enfoque preventivo y evidentemente reducción de riesgo. Esto es una visión un poco diferente seguro de lo que has escuchado antes de 5 S. Pero nuestra experiencia nos indica que es posible. La cuarta S en realidad empieza a articular, ¿verdad? Y en un nivel 3 empieza a articular todo lo que tiene una organización en su sistema de mejora continua. Ya las 5 S no es algo aparte de todo lo que se hace en la organización en materia de cambio, innovación, mejora continua, control de calidad, sistemas de gestión, gestión de medio ambiente, gestión de seguridad. Claro, existen muchos ejemplos de estándares, pocayokes que se hacen en la cuarta S. Pero para mí lo más importante es que me demuestres que estás haciendo mejoras. Es decir, que estamos haciendo ya mejoras que pueden ser estabilizadas, documentadas y que ya implican, como lo podemos ver. Y ya no es nada más reducir la variación, sino que una vez que el proceso es más estable, tú eres capaz de recalibrarlo o llevarlo a una tendencia que es la deseada para la organización. Si quieres reducir costos, pues entonces vas bajando este costo previa a estabilización del proceso. Sí suena diferente. Y ya la quinta S, pues estamos hablando de lo que tradicionalmente nos dicen de la quinta S en un nivel 1, es promover la disciplina, el respeto por lo establecido, generar hábitos y actividades rutinarias que puedan hacer todos. Está bien. A veces hay empresas que no saben realmente qué hacer en la quinta S, pero pues tiene que ver con actividades, como dice el nivel 2, actividades de 3, 5 y 10 minutos. Muchas empresas hacen team back antes de iniciar un turno, hacen cambios de turno, ¿verdad? Hacen mensaje de seguridad, hacen un team back, hacen actividades como recorridos rápidos de 5 minutos para ver que no haya nada en el piso, que no haya polvo, que esté todo donde debe de estar. Estas se llaman actividades de 3, 5 y 10 minutos. Una de las características del segundo nivel en la quinta S es que ya no evalúas por personas o evalúas por áreas, sino ya realmente estás evaluando zonas completas dentro de una organización. Ya no hablas de la línea 1, la línea 2, la línea 3, ya estás hablando de todo el área de producción. Entonces, con una sola línea que no esté bien, pues automáticamente la calificación de todo el área se te baja, porque el performance baja. Entonces, así como esto, hablamos ya de competencias laborales, inclusive que los directores estén dando cursos de capacitación y que además las 5 S se vuelve una fuente de mejoras a la rutina diaria. Es decir, que gracias a que las personas saben 5 S, como ya lo mencionamos antes, automáticamente se conecta con la capacidad que tiene el ser humano ahora de hacer otro tipo de mejoras, pero mejoras y mejoras de tu proceso rutinario. Y ya estamos hablando en un nivel 2 de sistemas de reconocimiento y premio que van directo a la evaluación del desempeño. O sea, que pudieras recibir un bono o un incentivo económico más allá de los de nivel 1 y 2, de 5 S básicas de nivel 1, donde básicamente te darían un aplauso o un diploma. Entonces, ¿qué sería un nivel 3? Un nivel 3, en lo que estamos hablando hoy, pues ya tiene más que ver en la quinta S de cómo mides que hay una mayor conciencia de mejora. Y esto te das cuenta, porque las personas se sienten orgullosos de su trabajo, que todo lo que ven, lo ven no como un problema, sino como un área de mejora. Se genera una cultura de cambio, se genera un mejor trabajo en equipo, y hablamos ahora que las personas ya están haciendo o participando en equipos, pero están haciendo mejoras que van más allá de las 5 S. Ya están metidos en proyectos de reducción de costos, de mejora de tiempos, entre otros. Pero lo más importante es que empezamos a ver que los directores tienen sus proyectos de 5 S, que son proyectos de su nivel, porque son los que tienen que diseñar y aprobar proyectos de inversión, proyectos de cambio un poquito más grandes que los que haríamos en la operación. Entonces, podemos ver que, bueno, pues cuando haces 5 S en la operación, pues es muy fácil relativamente, porque estás lidiando con actividades que tienen que ver con garantizar que las cosas suceden. Entonces, se cumplen con los procedimientos, los procesos son estables, y solo el 20% del tiempo tal vez el personal operativo pudiera estar dedicado a buscar algo diferente, es decir, estar buscando cambios. Alguien que ya está en medio, pues es más complicado, son las áreas más difíciles, las de los mandos intermedios, porque su tiempo se tiene que ir en diferentes roles, garantizar que el proceso es estable, que es confiable, pero también tiene que estar haciendo cambios y también tiene que estar articulando con otros departamentos, visión de procesos, pero también ya tiene que estarle dedicando tiempo, porque seguro es parte de los proyectos que son de transformación o proyectos clave estratégicos de la empresa. Y alguien que está arriba, pues básicamente, pues tiene que dedicar más su tiempo en el entorno, en garantizar el crecimiento de la empresa, en proyectos de transformación, tiempo en cambio, si ustedes ven, el 80% se va en transformación y cambio, y solo el 20% o menos, pues se le debería de ir en ir a operar, o sea, ya un director, pues no va a ir a operar el proceso. Entonces, cuando se da sus vueltas a la línea, al piso, a las áreas operativas, de servicio o de producción, seguro va a encontrar áreas de oportunidad de 5S, pero ya en un nivel 3, lo que nosotros necesitamos es que él entienda que los proyectos de 5S, existen unos que son de nivel de dirección, otros proyectos de 5S que son nivel de mandos intermedios, y otros proyectos de 5S que son del día a día. Entonces, cada quien tiene que salir de una visita de GEMBA o de una visita de recorrido con proyectos de su nivel. Seguramente un director va a ver cosas que no le parecen de las 5S dentro de los procesos que son cosas muy operativas, desde cambiar un foco o lubricar, cambiar o quitar una mancha de aceite. Pero eso no es tema del director. Entonces, lo único que tiene que hacer es no decirle nada al personal operativo. Esto no es de 5S, lo que le estoy diciendo son reglas de cómo hacer un buen GEMBA. El director lo único que tiene que hacer es felicitar a las personas, anotar los hallazgos y después, a través de la línea de mando, de la cadena de mando, pues hablar con los gerentes y hablar con los supervisores para que ellos resuelvan ese tema que él acaba de ver. Pero es imperdonable que alguien de dirección o alguien de gerencia, cuando va a un GEMBA, no regrese con proyectos de subnivel, es decir, proyectos de 5S o proyectos de mejora, que debe de resolver él como director o ella como directora o los mandos intermedios. Es decir, no son auditorías operativas para ir a ver qué es lo que tiene que hacer el personal operativo. Y ahí es donde a las 5S les falta visión, si al de arriba le falta esta visión que mencionamos. Y esto entonces le da mucho más sentido a lo que platicamos de por qué las 5S, con una visión de tercer nivel como la que platicamos hoy, tiene mucho más sentido de por qué tenemos que empezar con 5S. ¿Por qué las 5S son el primer paso para la cultura de mejora? Pues porque son las primeras mejoras que puedes hacer sin gran estructura, sin gran capacitación, que van a empezar a ayudar a la organización a desempeñarse mejor. Porque en un nivel 1 o 2 tú vas a encontrar puntos de inspección, puntos de control, mejoras a tu trabajo. Pero iremos eventualmente evolucionando a lo largo del desarrollo de 5S para que todo el personal tenga la capacidad de estar haciendo mejoras cada vez más grandes. Y es por eso, y tenemos otros webinars donde hablamos de la diferencia de cultura y proyecto de calidad. Porque muchas empresas hacen proyectos de mejora, pero no tienen cultura de calidad, de mejora continua. Y esto lo explicamos muy rápido. Es decir, depende de dónde estás tú, de qué nivel es tu guenba, ¿no? Si eres operativo o eres un alto ejecutivo, pues debería de haber roles ya muy claros de lo que deben de hacer. Digo, no voy a leer esta lámina que ustedes están viendo, pero es una manera de ejemplificar que cada nivel operativo tiene que hacer diferentes mejoras. Algunas serán de 5S, algunas serán de otro tipo. Pero los supervisores también tienen que hacer sus propias mejoras y merecen otro perfil. Los mandos intermedios tienen que articular y también tienen que hacer mejoras. Los gerentes también tienen que tener su perfil y hacer sus mejoras. Y finalmente los directores también. Todos tenemos que hacer nuestras propias aportaciones a la cultura de mejora. Hablando de 5S, me encantaría tener siempre a directores que entiendan que las 5S son como lo que estoy platicando y que además cada uno tiene diferentes obligaciones de hacer proyectos de mejora, pero de su nivel. Y esto entonces nos lleva a organizaciones en donde se desarrollan las personas, tienes mejor sistema de sucesión y permite tener un mejor sistema de mejora continua. Mira, al final es liderazgo corporativo. Todo está documentado y todo lo tienes en una base de datos. ¿Cuánto vale la organización con las mejoras documentadas? Capital intelectual. Entonces, como podemos platicar hoy, pues esta, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Qué son estas 5S plus de nosotros? Como que dicen, en donde estamos hablando de un tema que pareciera que todos entienden, pero no todos los directores ubican este nivel 3 de madurez en términos del nivel técnico que deben desarrollar en las personas. No es cambio de actitud únicamente. Una persona para reducir desperdicios también necesita herramientas de medición. Para poder mejorar el rendimiento necesitas de repente inversión. Para poder tener mejor el control de proceso necesitas también manejo estadístico, control estadístico de proceso. Necesitas tener capacidad de experimentación. Si quieres tener en la cuarta S, idea de nivel 3, algo que es la documentación de mejoras, de mejoras de las mejoras de procesos, documentación de mejoras, réplica y una cultura distinta de mejora enfocada a lo preventivo. Y una quinta S que también está enfocada a generar hábitos que van más allá de una disciplina sencilla, sino que buscan sumarse ya a lo que es un sistema de mejoramiento continuo y calidad de las organizaciones. Pues ya estamos hablando de algo totalmente diferente. Entonces, en mi experiencia y como conclusión, las 5 S se ven diferentes. Si dices la primera S, lo que busca es desarrollar la capacidad analítica. Causa raíz. Dos. Segunda S, lo que quiero es mejorar la eficiencia, el rendimiento y la productividad. Es decir, quiero generar valor. La tercera S tiene que ver con control del proceso y sus variables. Quiero menor variación. Quiero tener mayor certidumbre, consistencia y predecibilidad de los procesos, sean de servicio o sean de manufactura. La cuarta S tiene que ver con estandarizar mejoras y reducir riesgos, ser mucho más preventivo. Y esto implica autogestión y autonomía. Y la quinta S, pues habla mucho de un desarrollo, de una cultura de mejora y cambio. Mejorar la interacción entre las personas y los diferentes recursos dentro de tu empresa. No importa si es chica, mediana o grande. Hay que buscar fines colaborativos hacia fines comunes, que es la definición de un sistema. Conjunto de partes y elementos que interactúan entre sí para un fin común. Entonces, ya la manera de ver las cinco S es diferente. Qué bonito sería que todos los directores tuvieran esa capacidad de visualizar las cinco S de esta manera, porque van a entender que en un nivel tres, como lo hemos explicado hoy, pues los indicadores de negocio, los indicadores financieros, los indicadores de mercado entran también dentro de una visión de cinco S. Pero no se logra de la noche a la mañana. Hay que empezar con el nivel uno, luego el nivel dos, luego el nivel tres. Pero lo que nunca vas a poder tener es un nivel tres cuando tu visión es de nivel uno. Y es por eso que hoy quisimos compartir con ustedes este tema de lo que debes saber de las cinco S es nivel tres en la parte dos de videos. Esta es la segunda parte de dos videos que hemos hecho sobre cinco S es hoy. Entonces estamos en la mejor disposición de generar una buena retroalimentación pertinente para fortalecer y eliminar inteligentemente cualquiera de tus estrategias. Si quieres comunicarte con nosotros, pues hazlo a comunidad arroba que dicen punto com comunidad arroba que dicen punto com y con muchísimo gusto, pues podemos estar contigo, podemos estar nosotros atendiendo tu llamado y podemos platicar. Gracias. 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 Gracias.